Cobarde Cobarde, que ganas de dañarme y mentirme cada noche Cobarde, cobarde Yo te di mi familia y por ti daba mi vida Te burlas de mi, por qué me pagas así Y te revalgas con esa maldita zorra Por qué me pagas así Así Cobarde Que ganas de dañarme y mentirme cada noche Cobarde, cobarde Yo te di mi familia y por ti daba mi vida Te burlas de mi, no te mereces Que te llore Porque eres un retino y al final regresas conmigo Conmigo Mentiras Lo único que dices son mentiras Que me quieres, que me amas todavía Son mentiras 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 Sigues siendo la misma porquería Que me quieres, que me amas todavía Son mentiras Cobarde Que ganas de dañarme y mentirme cada noche Cobarde 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 Yo te di mi familia y por ti daba mi vida Te burlas de mi, no te mereces Que te llore Porque eres un retino y al final regresas conmigo 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 Mentiras Lo único que dices son mentiras Que me quieres, que me amas todavía Son mentiras 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 Sigues siendo la misma porquería Sigues siendo la misma porquería No me quieres, que me amas todavía Son mentiras 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 Son mentiras